La Secretaría de Salud en Puebla, a cargo de Roberto Rivero Trehuarta, presenta 25 obras de infraestructura inconclusas. El titular de la dependencia ya ha reconocido el retraso y prometió que los proyectos serán concluidos antes de que termine el año. El lunes, el gobernador Rafael Moreno Valle inauguró el Centro de Salud de Servicios Ampliados en Tehuacán, obra que debió aperturarse desde el pasado 4 de julio y que tuvo un sobrecosto de 15 millones de pesos. El retraso de Rivero Trehuarta en la entrega de las obras de salud ya ha provocado el enojo del gobernador de Puebla, quien hoy le jaló las orejas al secretario estatal y le pidió que, así tenga que trabajar las 24 horas y los 7 días de la semana, debe cumplir con las fechas pactadas para la entrega de los proyectos de infraestructura. Esto es lo que dijo ayer Moreno Valle durante su discurso al inaugurar el Centro Integrador de Servicios en Xochitlán. A mí siempre me gusta ponerle fechas de inicio, pero sobre todo fechas de entrega de las obras. Y en este sentido, cuando veníamos hacia acá, estuvimos revisando el calendario de obra y creo que después de tanto tiempo que ustedes han esperado, debemos agilizar mucho estos procesos. Ya le he girado instrucciones a Diego Corona del CAPS y a Roberto Rivero de Salud, que así tengan que trabajar 7 días a la semana, 24 horas diarias, lo que sea necesario, pero ya una vez que empeñamos la palabra, debemos cumplirla.